Hace tiempo a pleno día, yo te veía bailando enfrente del mar De puro miedo me escondía, no me atrevía, eres mi sueño hecho realidad Y este decreto que hoy guardo en mis manos, hoy te lo quiero entregar Y si las olas me acompañan, y cuando suba la marea, iré a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento, nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vena, esperando a que suba la marea Hubo magia de repente, y un viento fuerte, de ti me vino a contar Dice que me tienes en tu mente, no me conoces pero sientes Que pronto voy a llegar Busco en la arena y descubro tu nombre Y no es por casualidad, que yo a ti te vine a encontrar Y cuando suba la marea, iré a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento, nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vena, esperando a que suba la marea Yo seré, y para estar siempre en tu piel Y ser la arena que te abraza el fuego Y cuando suba la marea, iré a verte donde sea Y que tu risa sea la estrella que me guíe la vida entera Y si no frago en el intento, nunca sabrás lo que yo siento Yo pasaré la noche en vena, esperando a que suba la marea Yo pasaré la noche en vena, esperando a que suba la marea Yo pasaré la noche en vena, esperando a que suba la marea